Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria Cartel Cypress Hill está en tu área Colectando queso allá en México Donde el sol quema duro y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien Tengo una mansión en tierra que mide 100 Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas Como chalino aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu de asesinos vienen preparados Raperos desesperados es nuestro tema El dicho de nosotros agarra la crema Tequila Sunrise con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso, tequila Sunrise con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso Nunca conocí dinero así En mis manos hasta que conocí un camarada como hermano No importa donde miro tiene a todos resultados Corriendo por cubre con más que vende matados Pero como querieron me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas jamás nunca andes No como rateros que no entiende, no comprende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones Me cachetó y dijo mira Eres mi mejor paisa pero nunca me dirás Ar, lo que digo y te hago rico chico Ratas duermen en hoyos, no me cruzas o te pico Que no se te olviden las reglas del juego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas y dinero no va Como tomando, manejando, mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Tenlo todo en orden, la plata no va a parar Recuérdate de mí y siempre vas a ganar Tequila Sunrise Con los ojos rojos un día vamos a morir Escandaloso Tequila Sunrise Con los ojos rojos un día vamos a morir Escandaloso Tequila Sunrise Tequila Sunrise Ay, ay, ay Tiempo huela rápido hijo y by surprise Mi pana se murió y a mí me dejó Capitán de las movidas aquí Digo yo Trágate el gusano cabrón Soy el matón Si no me matas te mato a ti como un ladrón Confía en nadie Vengo pa' atrás y jamás me cruces a mí Porque yo tengo más Me recuerdo lo que dijo Jesús Si quieres el dinero paisa Tienes que ser primero Que te peguen mis baladas Está listo pa' morir A todo tiempo Porque si no vas a sufrir Tequila Sunrise Con los ojos rojos un día vamos a morir Escandaloso Tequila Sunrise Con los ojos rojos un día vamos a morir Escandaloso Yer ¡Suscríbete! ¡Gracias!